Quinta vez que intento grabar ya el vídeo, porque entre que me trabo DHL, correos y demás, aquí no hay quien grabe. En fin, amo al lío. En el vídeo de hoy os voy a enseñar la clave oculta de cura, la cual va a hacer que vuestras piezas mejoren bastante. Así que si a ti también te interesa saber qué es este ajuste secreto de cura y cómo configurarlo, quedaos que comenzamos. Y no me ha hostiado la nariz de puro milagro, porque ha producido demasiado cerca y me ha dado hasta airecito y todo, la palmada. Cuidadín. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar el ajuste oculto de cura, en el cual yo creo que os va a ayudar bastante a mejorar tanto lo que son vuestras costuras como vuestras retracciones. Pero claro, primera pregunta obvia, ¿qué me vais a hacer? César, César, ¿pero qué es este ajuste del que nos estás hablando? El ajuste del que os estoy hablando es el depósito por inercia. Y el depósito por inercia, para los que no sepáis qué es, he acuñado una definición que vendría a ser lo siguiente. Es la cantidad de plástico que depositamos por inercia al final de nuestra capa debido a su velocidad, temperatura y demás factores. Sí, lo reconozco, he tenido definiciones mejores. No os preocupéis, porque para poder explicar mejor qué es este ajuste y cómo realmente lo podemos activar en cura, nos vamos a ir al ordenador. Bueno, pues estamos ya en el ordenador y vamos a explicar qué es esto del depósito por inercia en cura y dónde está, ¿vale? Mirad, estamos aquí en cura y que tenemos, anda, mi academia online. Fíjate qué precio, fíjate qué precios. Con estos precios tienes acceso a todo, un mes, tres meses o un año entero. Y tienes acceso, con la cuota que pagues, da igual la que pagues. Con lo que sea, boom, a todos estos cursos. Y ahora en mayo voy a sacar uno nuevo. O sea que fíjate, toma spam, se acaba de meter. Bien, pues estamos ya en cura y primero, ¿dónde está esta opción del depósito por inercia? Está aquí, en el menú de experimental, ¿vale? Pero seguramente, es esta opción, habilitar depósito por inercia. Pero seguramente muchos y muchas me diréis, César, yo no lo veo en mi cura, ¿cómo puedo mostrar esa opción? Pues nos venimos aquí arriba a Ajustes, Configurar visibilidad de los ajustes y aquí buscamos Habilitar depósito por inercia, ¿vale? Aquí, ¿vale? Habilitamos depósito por inercia, que yo como veis ya lo tengo mostrado, es este tick de aquí. Y luego vamos a buscar también Volumen de depósito por inercia, este otro de aquí, ¿vale? Estas dos opciones. Entonces dentro de nuestra pestaña de experimental tenemos, pa, habilitar y pa, volumen. El resto da igual, ¿vale? Bien, voy a cargar un GECODE para que veáis qué es esto. Mirad, aquí tengo este test de retracciones, ¿vale? Y os voy a mostrar qué es el depósito por inercia, ¿vale? Mirad, veis aquí, si nos fijamos, en la parte de atrás, donde está la costura, nos ha dejado un huequecito. No es muy evidente, así que voy a aumentar este valor, le voy a poner un valor un poquito más alto, ¿vale? Aquí está. Y veis que queda abierta la capa, ¿vale? Pues esto nos ayuda a que entendáis que es el depósito por inercia. Digamos que lo que es nuestra boquilla, ¿vale? Cuando haga esta capa, nuestra boquilla va a hacer esta capa de aquí. Y fijaos, hace todo el recorrido, ¿vale? Como veis, nuestra boquilla recorre todo el círculo. Pero, ¿por qué aquí no hay línea roja? Porque este último trozo de capa, el motor del extrusor se apaga. ¿Qué quiero decir con esto? Que este último trozo de capa, digamos que el movimiento sí lo hace, pero el motor del extrusor deja de empujar. Con lo cual, ese trozo de filamento, ese trozo de recorrido, el filamento cae de la propia inercia que lleva la impresora. Debido a material, temperatura, flujo, velocidad, ¿vale? Todos estos factores que entran en juego, ¿vale? Pero, entonces, llevamos tanta inercia que la propia presión que tenemos dentro de nuestro hotend hace que caiga la boquilla, ¿vale? De ahí lo de depósito por inercia. Esta opción, los más antiguos, lo conoceréis en Simplify 3D como Coasting, pero aquí en Cura era una opción que estaba como en Experimental y sigue estando en Experimental. Por eso muchas veces la gente decía que Cura las retracciones las gestionaba peor. No es que las gestionara peor, sino que esta opción que es tan interesante y tan importante, está oculta. Y como vamos a ver después, es muy interesante. Aclarar una cosa, como estáis viendo aquí en mi test de retracciones, aparece abierto, cuidado, es una representación gráfica, ¿vale? Luego mi pieza, como vais a ver, va a quedar cerrada. Pero no es que yo luego cuando imprima esto voy a tener todo esto abierto así en plan de que se abre la camisa. No, 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 no. Va a estar totalmente cerrado y va a quedar muy bien. De hecho, ahora os voy a enseñar un par de ejemplos cuando termine de dar el rollo. Para que lo entendáis, si no termináis de ver un poquito esto que es lo que hace, imaginaos que vais en el coche y que estáis, en este caso, llegando a una rotonda, ¿vale? Vosotros cuando vais en el coche y cuando llegáis a una rotonda, ¿qué hacéis? ¿Pisáis el freno de golpe? No, lo que soléis hacer es dejar que levantáis el pie del acelerador y dejáis que el coche vaya a vela para que cuando lleguéis a la rotonda la frenada sea mucho menor y no desgastéis tanto el coche. Pues aquí más o menos hacemos algo parecido. Es decir, nosotros cuando estamos aquí, estamos viendo que aquí está nuestra rotonda. ¿Y qué hacemos? Entonces, levantamos el pie del acelerador y dejamos que este último trozo, nuestro coche, en este caso nuestra boquilla, vaya a inercia. De esta forma, reducimos mucho más la exigencia de la frenada. En este caso, la exigencia de la frenada sería la presión dentro de la boquilla y, por consiguiente, vamos a conseguir que nuestras retracciones sean mucho menores. Pero, por supuesto, antes de terminar el rollo, os quiero recordar que tengo una academia online que está muy bien de precio. Así que, ahora sí, volvemos con el César del pasado. Bien, una vez que hayamos visto cómo activar este ajuste y cómo mostrarlo en nuestro cura, vamos a ver qué tal se comporta. Y para eso vais a tener en pantalla tres cubos. Digamos, uno que le hemos puesto el depósito por inercia desactivado, en el cual lo que es la costura se nota bastante más. Otra en el que el depósito por inercia le hemos puesto un ajuste medio, después os hablaré de valores. Y otro en el que hemos puesto el depósito por inercia demasiado elevado. Como estaréis viendo en estos tres cubos, al final, si es tan malo quedarse como corto, como muy largo. Porque si nos quedamos cortos, digamos que vamos a tener unas costuras bastante más marcadas y si nos quedamos demasiado largos, al final vamos a tener capas abiertas. Entonces, tenemos que encontrar esa distancia adecuada, esa cantidad de depósito por inercia que tenemos que colocar en este caso para que nos quede una costura perfecta, ni muy abierta, ni demasiado apelmazada. Claro, como os decía aquí, en casos como en este caso, Simplify 3D, aquí lo hacen por distancia, lo cual es mucho más intuitivo. Pero nosotros estamos manejando volúmenes, lo cual hace que esto sea un lío de narices en utilizarlo. Por eso, os voy a dejar aquí acuñada la regla de los megas. ¿Qué es esto de la regla de los megas? Pues básicamente, nosotros lo estamos configurando por volumen. Entonces, lo que yo os aconsejo es que pongáis en este caso, como primer depósito por inercia para probar, 0.128 milímetros cúbicos. Si veis que esta distancia se os queda muy corta y que se os siguen quedando como apelmazadas las capas, lo multiplicáis al doble, 0.256. Si veis que ahí se os queda muy corto, pues revisad el resto de ajustes porque me parece que eso ya es demasiado alto. Si el valor de 0.128 se os queda demasiado grande y se os quedan capas abiertas, le bajáis a la mitad, 0.064. Si, por ejemplo, 0.064 se os sigue quedando demasiado amplio, lo bajamos a la mitad, 0.032. ¿Por qué se llama esto la regla de los megas? Porque estamos utilizando las mismas capacidades que tienen nuestras tarjetas de memoria. 0.32, 0.64, 0.128 y 0.156. Se ha molado. Ese truquito ha estado guapo, ¿eh? Sabéis que se han merecido eso, ¿verdad? ¡SUSCRIBE! Muy bonito toda esta mierda, pero yo sigo sin entender para que eres interesante en mis impresiones. Se me ha entendido, ¿verdad? ¿Sabéis que César tiene una academia online? Bien, ok. Ya hemos visto que las costuras se pueden quedar bastante más disimuladas, pero es que aquí tenemos otro gran beneficio del cual no hemos hablado, las retracciones. Pensad que nosotros lo que estamos haciendo es reducir la presión dentro de nuestro hotend al finalizar las capas. Entonces, al tener menor presión dentro de lo que es nuestra boquilla, tenemos que ejercer menor retracción, tenemos que ejercer menor presión, en este caso negativa, para que tengamos que poder movernos de un punto a otro sin dejar hilos. A la práctica, os voy a dejar aquí dos pruebas que he hecho que son muy locas. La primera prueba la he hecho con la Ender 3 versión Control 3D que tengo aquí detrás, si no habéis visto el vídeo lo dejaré por aquí arriba, con el cual, gracias a un buen ajuste de depósito por inercia y demás, he conseguido llegar a unas retracciones de 0.1 milímetros de distancia de retracción y 35 milímetros por segundo de velocidad de retracción, lo cual es bastante loco. No únicamente lo estaréis viendo en estos test de retracciónes, sino también en ese trofeo que he hecho del Mario Kart, que ya veis que lo he hecho con estos ajustes, ya ha quedado sin ningún hilo. Guapísimo. Bueno, lo que es la segunda prueba, porque la primera ha sido un fail que te cagas. Y luego, una segunda prueba que he hecho, porque claro, aquí muchos estaréis pensando que, claro, esta Ender es muy bonita y tal, lo que tú quieras, pero aquí tengo una Elego Saturn, que la Elego Saturn en la práctica es una Ender 3 Pro. Pues con la Elego Saturn... No, perdón, Neptune. Neptune, ¿verdad? ¿Te llamas Neptune? Sí, la Neptune 2. La Neptune 2, por ejemplo, he hecho estas mismas pruebas y he conseguido llegar a unas retracciones de 2,5 milímetros de distancia de retracción a 35 milímetros por segundo de velocidad, lo cual es una locura para una impresora tipo Bowden de serie que tiene un extrusor de mierda. Ya no solamente lo que estáis viendo aquí en los test de retracciónes, sino que también he hecho alguna otra pieza y es que quedan de lujo. Lo que es la calidad mejora un montón, la costura no se nota, no he tenido prácticamente hilos entre piezas, lo cual es una gozada. Dios mío, qué milagro. Este chico lo ha vuelto a hacer. Yo no sé ni qué coño estoy diciendo. Vamos a suscribirnos todos y apuntarnos a su academia. Sí, cuidado. O sea, sí, apuntaros a la academia y suscribiros, por supuesto. Pero cuidado. Un pequeño e importante disclaimer o varias consideraciones que tenéis que tener con este ajuste. Es decir, este es un ajuste que nos va a ayudar a optimizar. No es la Virgen de Lourdes. No va a hacer ningún milagro con nuestra impresora 3D. Es decir, al final, con esto lo que quiero decir es que hay otros... Hay otros factores en nuestra impresora que son muy, muy importantes y que también hay que cuidar. Es decir, el depósito por inercia al final es un ajuste más, ¿vale? Pero hay otra serie de cosas que también hay que cuidar. Como, por ejemplo, hay que cuidar el extrusor, hay que cuidar la mecánica, el filamento influye también y la calidad del mismo. Y luego, por ejemplo, otra cosa que aquí influye mucho es el diámetro de la boquilla, porque estamos trabajando con 0,4. Pero, por ejemplo, con boquilla 0,8 el depósito por inercia es considerablemente mayor. Yo, por ejemplo, en mi artillería X1, con boquilla 0,8 el depósito por inercia es de 0,512, lo cual es bastante para ser una impresora con extrusión directa y demás. Así que, oye, espero que este ajuste os valga y que lo podáis aplicar a puestas impresoras. Oye, a ver qué tal os queda. Y yo, antes de despedirme, no me olvido que por cada vídeo que publico, regalo una suscripción mensual a mi academia online, que aquí está apareciendo ganador o ganadora. Ya está, punto. No quiero hacer tampoco más larga esta parte. Y en los minutos finales del vídeo os quiero enseñar una cosa a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Mi artillería X1. Os iba a enseñar fotos, pero digo, oye, lo voy a enseñar aquí en cámara directamente. Como veis, mi artillería X1 está en proceso de tuning extremo y le estoy poniendo ya las guías lineales para este pedazo de tuning que me habéis pedido desde hace mucho tiempo. Estoy trabajando en ello y promete que te cagas. Ya le he puesto las guías lineales, tengo la mecánica afinada y va a quedar un impresorón de narices. Así que si te quieres enterar de este pedazo de tuneo, que también es válido para la Genius, te recomiendo que te suscribas ahora mismo al canal si no lo estás. Que está muy bien. Le pulsas aquí al botoncito. El botoncito, que único. Y que mi cara va a estar apagando un vídeo que puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. Chao, gente. Chao, gente.